Directamente desde Varina, con un grito, que rompe la actriz, que me la veo, un grito para el cuido, venga señor Varina, a la gente, que se quita tanto, para el grito, saludos para la gente de Venezuela, centro occidente, y paisano de Varina, y dame con la cola, y el saludo, salve, a la gente. Gracias, te doy, padre mío, por dejarme este legado, aquí te encuentras, hijo, cámaras, hay piedra al paparado, mojando entre los puervones, a mano para mi canto, vuelve a afinar el cuido, con un grito sabrano, grito que lleva en tu esencia, y la fragancia del violán, completatio de caballuela, y perfume de más trantos, el potranco de tu beso, ahora que sigues tocando por caminos y cordíos, y amores, risas y llantos, yo no he querido a riquezas, pero tengo lo más sagrado, los consejos que me diste, para que siguiera luchando, es alfano, talas que ya, por eso no te desfrago, que veo que hoy en el cielo, siempre me estarás cuidando, para no abandonar la causa, por la que tanto luchamos, la leyenda de tu esencia, la que le dirá al patrón, usted sabe que hay piedra, que no hacía el pericolano, y como prueba de ello, aquí tienes tu chavalo, pa' que el grito del infubiro, siga sobre el tiempo, el llano, el grito del infubiro, siga sobre el cambio, la leyenda de tu esencia, y la que no hacía el pericolano, ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!